¿Qué se siente estar con papá 20 días recorriendo Europa, sin límites? Increíble, realmente increíble. Esperamos mucho para llegar a este viaje y cumplirlo. Y nada, recorrer y conocer distintas culturas y disfrutar. Nada, es maravilloso. Empezamos el recorrido en Londres, 4 días. Después seguimos por Italia, hicimos Venecia, Florencia, recorrimos Roma también. Conocimos las distintas culturas, los distintos lugares. Después seguimos por España, hicimos Barcelona y ahora acá estamos en Madrid. Y nos encontramos de casualidad. Nos encontramos de casualidad. Y en Chávez, ¿qué haces? ¿Vos estás estudiando? Estudio en Tres Arroyos, con audiología. Y en Chávez trabajo en un bar de una amiga y de su papá. Así que nada. Está bien, bien. Y estos días de falta en Tres Arroyos, ¿cómo lo arreglamos? No se arregla. No se arregla. Bien, vamos a ir postergando. Bueno, un gusto haberte encontrado. A vos, a tu viejo, que va a hablar ahora dentro de un ratito. Y mandarle saludos a la gente de Chávez, porque esto lo van a ver antes de que vos vuelvas. Listo. Bueno, muchos saludos a toda la gente de Chávez, a mis amigos, a mi familia. Y nada, muchas gracias y un gusto haberlos encontrado y compartir un momento con ustedes. Gracias.